Yo me resigno a quedarme solo Al lograr esta mala suerte Yo me resigno a quedarme solo Al lograr esta mala suerte Mi repugnado es mi soledad Mientras tanto se encarga mi vida Mi repugnado es mi soledad Mientras tanto se encarga mi vida Cuando me beso de haberte querido Pero al fin todo ha terminado Cuando me beso de haberte querido Pero al fin todo ha terminado Tus orgullos y tus familiares Al fracaso te han conducido Tus orgullos y tus familiares Al fracaso te han conducido Una mañana cuando tú te fuiste Hasta el sol ya no me alucinó Para que algún día pagarás tus enganches Esa guitarrita es mi insito la correa Una mañana cuando tú te fuiste Hasta el sol ya no me alucinó Una mañana cuando tú te fuiste Hasta el sol ya no me alucinó Solo espero un consuelo amigo Que me brinde un trago amargo Solo espero un consuelo amigo Que me brinde un trago amargo Cuidado con los pesares Cuidado con los pesares A tu huaydas chanel Piensas que me has dejado A tu huaydas chanel Sin tener penas esperando A tu huaydas chanel Sin tener penas esperando A tu huaydas chanel Cuidado con los pesares A tu huaydas chanel Piensas que me has dejado A tu huaydas chanel Sin tener penas esperando A tu huaydas chanel Sin tener penas esperando A tu huaydas chanel Porfirio Áivar hoy nos visita aquí a Miskitaki Nosotros felices y el público también de escucharte Porfirio, bienvenido Gracias Damaris La verdad muy contento de estar pues una vez más aquí en Miskitaki Para poder pues saludar a toda la gente linda Que está en sintonía A mis paisanos, a comunes, a purimeños A Bancai Andahuayla A todos ellos mis saludos Hoy estamos empezando nuestro bloque musical contigo Porfirio Estamos en el mes de octubre En el mes morado Me imagino que andas viajando Y visitando siempre escenarios por todo el Perú Si Damaris, gracias a Dios trabajando Por todo el Perú Para poder pues entregar estas canciones que lo hemos hecho con cariño Y de donde sale ese sentimiento Porfirio Para cantar las canciones como las cantas tu Bueno, siempre me recuerdo la infancia Porque el hombre andino siempre ha tenido muchas dificultades Por eso lo te canto así ¿Te imaginas Ocobamba? Si, Ocobamba, todo mi pueblo está en mi cabeza Eso, muy bien Porfirio, gracias por estar aquí con nosotros Por acompañarnos, por traernos tu música La siguiente canción se llama Chapitas Si, Chapitas para todos ustedes ¿Esta canción de quién es? De William Salazar Ponce ¿Por qué le habrá puesto William Chapitas? Porque creo que le gusta el trago Esta canción muy bonita Vamos a disfrutarla con Porfirio Aibay Que hoy nos acompaña Saludamos a todos los integrantes de tu grupo Porfirio Muchas gracias Chapitas con Porfirio Aibay Carnavales Como Virio Aibay Chavitaré Saludamos a todos los integrantes de tu grupo Porfirio Aibay Chavitaré Tavo Chi Chavitaré Más 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 Loue Más Más Se Chavitaré Chavitaré Jaja Más Más Anda, vente, ya no vuelo, mentirosa, ay, sobrer Anda, vente, ya no vuelo, mentirosa, ay, sobrer Por ser pobre, me abandonas, despreciando mi cariño, mujer mentirosa Por ser pobre, me abandonas, despreciando mi cariño Por querer mentirosa Así cumplí por la cumbre, se lindúa, me dijo en casa Así cumplí por la cumbre, se lindúa, agua en casa Yau equipas, verde, verde, mucha equipas, tampa y tampa, y sus mareos Sí que equipas, milay, milay, sí que equipas, tabla y talay, y sus mareos Así cumplí por la cumbre, se lindúa, me dijo en casa Así cumplí por la cumbre, se lindúa, agua en casa Yau equipas, verde, verde, mucha equipas, tampa y tampa, y sus mareos Sí que equipas, milay, milay, sí que equipas, tabla y talay, y sus mareos Yo lo sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video